El libro de Lamentaciones Desapareció de la hija de Sion Toda su hermosura Sus príncipes Fueron como siervos que no hayan pasto Y anduvieron sin fuerzas Delante del perseguidor Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios Y la vamos a recibir con un aplauso Glorioso, glorioso Y más glorioso que suma hasta la eternidad De los cielos, hasta el avance de toda la Sion Aleluya, aleluya Digno es el Señor Más dice aquí la escritura Desapareció de la hija de Sion ¿Sabes qué es Sion? Sion significa el monte santo de Dios Sion es el monte santo de Dios Entonces cuando él habla de Sion Habla de lo más santo de Dios De los que deben tener esperanza De los que deben tener alegría De los que no pueden bajar los brazos Dice, desapareció de la hija de Sion Toda su hermosura ¿A qué se refería con toda su hermosura? Las mejores virtudes las perdió Las mejores características Por allí se dice que la necesidad Tiene cara de hereje Cuando tú estás en necesidad Pensarás en hacer cosas Que antes No creías No creías que ibas a llegar a hacerlo No te creías capaz de hacerlo La necesidad Dice por ahí Tiene cara de hereje Todas las virtudes Las vas perdiendo En medio de la necesidad En medio de la enfermedad En medio de la escasez En medio de las adversidades El hombre tiene que hacer cualquier cosa Para sobrevivir Dice Desapareció de la hija de Sion ¿Quiénes son entonces? La hija de Sion Sion es el monte de Dios Es la ciudad consagrada de Dios ¿Quién es entonces? La hija de Sion Los hijos de Dios Dice la escritura Desapareció de la hija de Sion Toda su hermosura Desaparecieron de los creyentes Todas las virtudes De los que una vez tuvieron fe Ahora no tienen más nada fe ¿Por qué? Porque de repente Su marido se enfermó Porque se apartaron Porque dejaron de creer Dejaron de ir a la iglesia Dejaron de leer la Biblia Dejaron de escuchar Palabra de Dios Dejaron De seguir luchando Dejaron de insistir Dice la escritura más Perdieron las mejores virtudes ¿Cuántas virtudes tenías? Y ahora las has dejado de lado Hay personas que Eran destacadas en ciertas áreas Pero todo lo han perdido Dice Sus príncipes fueron como siervos Que no hayan pasto Sus príncipes Eran los más fuertes ciertamente Eran los más destacados De una ciudad Los príncipes De ellos se esperaba Mayor entrenamiento Mayor sabiduría Mayor preparación intelectual Los príncipes eran guías Eran guías Podríamos decirlos Los líderes hoy Los siervos de Dios hoy Los hombres que guían al pueblo Ellos son príncipes Podríamos compararlos Como príncipes Dice la escritura Sus príncipes fueron como siervos Que no hayan pasto Es decir Tú ponte a pensar ¿Qué ocurre con un animal Que no haya pasto? Camina Camina Y camina Y dice Pronto voy a encontrar alimento Pero sigue caminando Y ese esfuerzo Le provoca a él Más pérdida de masa Corporal Más pérdida de masa muscular Más pérdida de energía Más pérdida de calorías Entonces Entre más anda Más anda Se va poniendo más flaco Y la gente mira Dice un siervo Pero ese siervo Es un siervo raquítico Es un siervo Que no puede huir Es un siervo Que ha perdido Sus características Más preciosas No puede saltar lejos No puede escapar De las adversidades No puede saltar lejos Ahora anda Claro que anda Pero anda desesperado Anda mendigando Anda sobreviviendo Como muchos siervos de Dios Que están escuchando Este mensaje Viven sobreviviendo No han encontrado pasto No han encontrado bendiciones Porque no saben Donde está Y algunos dirán Pastores que Dios nos ha dejado En un mundo Donde no hay pasto No hay lugar posible Para la fe No hay lugar posible Para los milagros No hay lugar posible Para que algo maravilloso Ocurra con mi casa Con mi familia Con mi nación Todo lo que miro A mi alrededor Son pastos secos Y andamos Y andamos En este mundo Y ese andar Nos provoca un esfuerzo Un desgaste Una crisis Una crisis En nuestra fe Hemos perdido La alegría De servir a Dios Hemos perdido La frescura El entusiasmo Los sueños Los ideales Entonces tú lo miras Y dices Es un siervo de Dios Pero es un siervo flaco Hay de aquellos entonces Dicen Hay hay un siervo Y el siervo seguramente Va a encontrar pastos Y la gente comienza A seguirlo Los demás siervitos Los siguen Perdido el siervo Perdido los que lo siguen Flaco el siervo Raquítico Los que lo siguen Equivocado el siervo Más equivocado Los que lo siguen Tú puedes mirar hoy A través de las redes sociales A través de Youtube O cualquier otro portal De estas características Gente que se para Y habla de Dios Pero hablan Mensajes totalmente erróneos Equivocados A veces digo Señor Tendría que explicarles Pero digo Será eso conveniente Crear un campo de batalla En las redes sociales Cualquier persona Agarra una cámara Y comienza a hablar Pavadas Cuestiones insensatas Necedades O hay otros que dicen Mira en ese video Y dicen Mira mamá Lo que encontré Y alguien que habla Incoherencias Termina alimentando Y guiando A alguien que está confundido Entonces Esos siervos Andan perdidos En el campo Raquíticos Y de repente Miran para atrás Y hay otros Más raquíticos Más moribundos Que los siguen Porque piensan Que llegarán a algún lugar Pues no llegarán A ningún lugar Así dice la escritura Dice Sus príncipes Fueron como siervos Que no hayan pasto ¿A dónde llegarán? Ya han pasado tantos años No han llegado a ninguna parte No te han mostrado nada Un día le dije A los varones Que estaban conmigo Dios me mostró Grandes maravillas Dios me mostró Que me abrirá Puertas tremendas Me mostró Que hará grandes cosas Algunos dijeron Estás seguro Es lo que Dios me mostró Dijeron Vamos Te vamos a seguir Quienes me han seguido En estos casi 30 años Han visto milagros Personas sanadas De cáncer Agradecida Personas a quien Dios Le ha alargado una pierna A quien Dios Les ha cambiado la vida Los ha prosperado Los ha levantado Como hombres De Dios Como mujeres De fe Aleluya Y aleluya Lo peor que puede hacer Una persona Es querer guiar Si estuviese Dudando De que es lo que estoy haciendo Jamás predicaría la palabra Me dedicaría a otra cosa Pero conozco El Decirán Me seguirán Me seguirán Después Sabéis a donde voy Y sabéis el camino Y los discípulos Se miraron Unos a otros Como levantando los hombros Diciendo A donde va Y cual será el camino Entonces No querían preguntarle Pero uno dijo Si No me voy a quedar Con la duda Le dijo Maestro No sabemos A donde vas Como pues Podremos Saber El camino El Señor El Señor Los miró Y les dijo Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Y nadie viene al Padre Sino por mí Si me sigues Si me oyes Si me escuchas Si pones en práctica En práctica Mi palabra Llegarás a Sion Y en Sion Verás a Dios Dice la Escritura Sus príncipes Fueron como siervos Que no hayan pasto Y andan Y andan Y tú los miras Pueden tener multitudes Que los sigan Pero están equivocados Están equivocados Hubo grandes bandas De rock and roll Que llenan estadios Llevan cien mil Doscientas Trescientas mil personas Eso no significa Que estén en lo correcto Muchos de ellos Están equivocados Yo escucho Sus doctrinas Y son mentiras Son personas Infantiles en la fe Son infantiles En la fe Ni un niño espiritual Se le ocurre decir Las tonteras Que dicen ellos Entonces Alguno dirá Pastor Y esto que tiene que ver Con mi bendición Tiene que ver Porque si tú caminas Y son las últimas fuerzas Que te quedan Y te dicen Te voy a llevar A un lugar Donde tu vida Cambiará para siempre Y comienzas a andar En medio del desierto Y tú dices ¿Cuánto falta? Estamos cerca Y si después Del último esfuerzo Que te queda Llegas a un lugar Donde Las personas No te han llevado A un encuentro con Dios Donde tú no sabes Cómo obtener Tus propias bendiciones Donde tú eres Usado nada más Para llenar El ego de ellos Dicen Si tengo 100 más 200 más Eso Que mente tan infantil Alguien se le ocurría Pensar Si tengo 200 más 300 más Voy a ser Mejor persona Mejor siervo de Dios Entonces Jesús Era chiquitito Porque no tenía Tantos millones De personas Entonces Dios Quiere bendecirte bien Y que tu fuerza No la malgastes Persiguiendo A estos siervos Que no saben Donde está el pasto Ellos caminan Y caminan Sin embargo El salmista decía Señor Así como el siervo Brahma Por las corrientes De las aguas Así Brahma Por ti oh Dios El alma mía Mi alma tiene sed De ti Del Dios vivo Cuando vendré Y me presentaré Delante de ti Señor Aleluya Esto es lo más importante Y sabes Nuestra nación Necesita personas Que logren Encontrar el lugar De la bendición Y una vez que lo encuentres Entonces Llamarás a otros Y le dirás Tú también András perdido por ahí Bramando por el pasto Y eres un príncipe Que deberías tener Una fortaleza Que hoy no tienes Deberías estar En una posición En la cual no estás Deberías Generar bendiciones Para ti Y para los tuyos Pero no las generas Con el conocimiento Que tienes de la palabra Deberías estar Siendo un canal Impresionante de bendición Pero no lo eres No puedes serlo Porque te han engañado Porque te han guiado mal Porque has malgastado Tus fuerzas En religiones Y hoy es fácil La gente dice Yo soy cristiano Cualquier persona Dice que es cristiano Agarra la Biblia Y dice Soy cristiano La escritura dice Por sus frutos Los conoceréis El buen árbol Da buenos frutos El mal árbol Da malos frutos Ruego a Dios Que este mensaje Llega a lo más profundo De los corazones De las congregaciones Para que Dios Los restaure Porque sabes Ha venido una oleada De creyentes Desconocedores Podríamos usar La palabra ignorantes Pero sonaría Muy chocante Muy fuerte Muy fuerte Entonces usaremos La palabra desconocedores Ha venido una oleada De muchos creyentes Desconocedores De la palabra de Dios De diferentes países De Latinoamérica Y la gente sedienta Les ha seguido Y son personas Que no tienen rumbo No tienen destino La escritura dice Nubes sin agua Árboles dos veces muertos Y desarraigados Árboles otoñales Que no tienen fruto Personas que Lo único que quieren Es figurarse Yo digo ¿Por qué no se hicieron Artistas de televisión O estudiaron teatro? En lugar de enseñar La verdadera palabra de Dios La sana doctrina Y detrás Del temor de la gente Porque la gente Tiene temor A decirles hipócrita Profeta mentiroso Falso profeta La gente tiene temor Entonces escudan En ese temor de la gente Hay personas que manguerean Y dicen Ahí está la bendición de Dios Y le tira agua Tome la bendición de Dios Y el otro se moja Eso se llama carnaval Eso no se llama Bendición de Dios Otro agarra Y les pega cachetada Les pega con la Biblia Tira la Biblia al piso Le dice Ahí está la Biblia Tiembla Se tira al piso Han confundido Las manifestaciones del Espíritu Con un circo Las manifestaciones del Espíritu Son genuinas No son forzadas Son reales Yo he visto en mi vida Como siervo de Dios Miles de manifestaciones del Espíritu Pero nunca le digo Alguien Bueno ahora vamos a hacer Para que la mujer Que está por allá Suba Y ahora se embriaga Del Espíritu No voy a hacer su gestión Que no hayan pasto Que no hayan pasto No hayan Por eso entonces Quieren inventar Y dicen Hay otro ministerio Que la gente pasa Y se cae Ah entonces Vení que yo Los agarro a patadas Acá Pam Le meto patadas Y se van a caer también Porque parece que es una competencia A ver quien los tira más No pero allá Se embriagan Bueno yo los voy a A embriagar A larga distancia Si pero El otro tira el saco El otro tira agua El otro le agarra los manguerazos Entonces se han Logrado inventar Tantas historias Y se ha tergiversado tanto Y aquel que verdaderamente Quiere encontrar su bendición No sabe cual es la bendición Y tiene temor de Dios De no Decir que esos hombres No son de Dios Yo te puedo decir Que muchos de ellos No son de Dios Han entrado una desesperación Por querer seguir andando Y seguir remando Y seguir figurando Y seguir mostrándose Y para eso necesitan dólares Necesitan dinero Necesitan hacer algo espectacular Entonces es como un espectáculo de la fe Pero las manifestaciones del Espíritu No son reales Si yo amo esas manifestaciones A mi casa venía la gente Y cuando tocaban el picaporte Quedaban como electrocutados Y caían al piso Pero nadie los estaba filmando Eran genuinas las manifestaciones Los demonios se manifestaban En las cruzadas Los demonios se manifiestan La gente se sana Pero es algo real Yo le digo a las personas Vaya al médico Luego de que oremos por una cruzada Vaya al médico Yo no le tengo miedo al médico El médico trabajará para mí El médico aumentará tu fe El médico comprobará Que el milagro Ha ocurrido Que el cáncer ha desaparecido Que el SIDA no está más Que la diabetes No hay rastros de ella Aleluya Eso es lo que tú tienes que anhelar Una fe verdadera Es una semilla pequeña La que estamos plantando Pero es una semilla poderosa Yo no tengo miedo Porque sé que estoy plantando semillas Que darán su fruto abundante Yo tengo todo el tiempo del mundo A ellos se les acaba el tiempo A muchos de esos payasos Se les acaba el tiempo Porque no hay otro término Para decirle payasos Porque en el fondo de sus corazones Saben que lo que están haciendo Está mal Y están jugando con la fe Y están jugando con la gente Pero yo planto la semilla Sin temor Yo tengo todo el tiempo del mundo Pero pastor usted se morirá Si me moriré Pero la semilla quedará enterrada ahí Y comenzará a germinar Y detrás mío se levantarán Miles Que dirán nosotros Desde este país Hemos tenido una visión De llevar una bocanada De aire fresco A toda Latinoamérica Y al resto del mundo Para buscar lo genuino Para que los milagros Sean reales Para que las manifestaciones No sean un espectáculo Si ocurren Que ocurran Pero tampoco tratar De hacer que la gente Haga algo Y meterlas En una sugestión Inútil Estéril Que parece que Si alguien no se cae O no se embriaga Dice Hay gente que piensa eso Dice No yo nunca Me tiré al piso Nada Entonces no tengo Bendición de Dios Eso es una mentira Una mentira Inmensa Las manifestaciones De Dios Son múltiples Son La multiforme Gracia De Dios La multiforme Gracia Mira Lee la historia De Cristo Cristo no estaba Tirando gente Todo el día Una sola ocasión Se cuenta las escrituras Que Cristo tiró Personas Al piso Cuando fueron a buscarlo Al monte de los olivos Y dijeron Buscamos a Cristo Al Nazareno El Señor dijo ¿A quién buscáis? A Cristo Al Nazareno Si buscáis a mí Deja ir a los demás ¿A quién buscáis? A Cristo Al Nazareno Soy yo Dijo cuando dijo Soy yo Los soldados Y los que le acompañaban Los sacerdotes Dieron un paso atrás Y cayeron todos a tierra No se cuenta otra historia similar Que eso es Jesús El unigénito Hijo De Dios Pero esto dicen Traigan algunos Ahora los paramos En la plataforma A ver Dice ¿Cómo te llamas? Andrés Pedro Bueno Al piso Levantalo otra vez Al piso otra vez Levantalo otra vez Al piso otra vez Y la gente allá al fondo Mira ¿Y qué quedó? No, no sé El hombre ese Que predica la palabra Tiró a uno Lo levantaba Lo tiró Lo levantaba Se revolcaba Tembraba ¿Sabes lo que dijo El apóstol Pablo? Yo hablo en lengua Más que todos vosotros Yo tengo el bautismo Del Espíritu He visto señales Impresionantes De Dios Dios me habló Podría hablar Horas y horas De las manifestaciones Del Espíritu Pero ha sido un trato De Dios conmigo El apóstol Pablo dijo Pero yo prefiero hablar Cuando vienen personas En una asamblea Prefiero hablar Una palabra Con inteligencia Antes que mil palabras En lenguas Porque aquel que viene Por primera vez No entiende De qué se trata la fe Y dice ¿Y qué tal estuvo La reunión? No lo sé Su hombre tiene Un montón de poder A uno le pegó Con la biblia en la cabeza A otro le agarró Una manguera Y lo regaba ¿Qué quiere que crezca? El crecimiento No se da así Por manguerazos El crecimiento espiritual Se da de otra manera Con sabiduría Con conocimiento Con buena alimentación Buena alimentación Alimento sólido Hay algunos líderes Que dicen No escuchen a ese pastor Porque no te conviene Carnal No te conviene Que me escuches Que la gente me escuche Porque predico solamente La palabra de Dios No he escrito todavía Siquiera un libro Lo único que hablo Son palabras de Dios Nada más Dice la escritura Algo así Sigue diciendo Y anduvieron Dice Sus príncipes Fueron como Siervos que no hayan Pasto Y la parte final Y más interesante Dice Y anduvieron sin fuerzas Delante del perseguidor Sin fuerzas Y así El perseguidor Venía para atraparlos Para destruirlos A los príncipes A los hombres de Dios A los fuertes Y dice que ellos No tenían fuerzas ¿Qué le pasa Cuando alguien está mal alimentado? No tiene fuerzas Anduvieron sin fuerzas Porque no estaban Bien alimentados Hombres y mujeres Que han perdido la alegría Han perdido la esperanza Y están hoy Siendo presa fácil Del perseguidor De aquel que viene A destruirte Ahí llegó alguno A decir livianamente Que cuando Dios dijo Que el que vino a matar Hurtar y destruir Dice no es Satanás Pero ¿Quién va a ser Si no es Satanás? Apolión Dice la escritura El destructor Él es Satanás El que vino a matar Hurtar y destruir Porque luego dijo Yo he venido Para que tengan vida Y vida en abundancia Habla de una contraposición Entre el otro y él El Señor dijo Yo vengo en nombre de otro Otro vendrá en su propio nombre Y lo recibirán Hablaba en contraposición Pero sin embargo Hay personas Que tergiversan La palabra Porque no tienen La verdadera sabiduría De Dios Y tratan de acuer Cualquier versículo Para mostrarse ellos Para que la gente Los adule ¿Sabes lo que dijo el Señor? Gloria de hombre No recibo Me gustaría Que ellos digan así Gloria de hombre No recibo ¿Y saben lo que les gusta? Ahí viene el siervo Juancito Venga Y aquí lo va a recibir El siervo Pepe Andrés Marcos La sierva Andrea Josefina Y lo vamos a ungir Lo vamos a orar Y lo rodean Y le tocan la cabeza Y lo abrazan Y lo besan El Señor dijo Gloria de hombre Yo no recibo A mí no me sirve A mí no me sirve La gloria de los hombres A mí no me sirve Que alguien hable mal O hable bien de mí Yo sé donde estoy parado En la fe Yo entiendo Mis convicciones Y antes de ir A adular a alguien Dice la Biblia Aquel que se levante Por la mañana Adulando a su amigo Le será contado Por oprobio Por maldición Porque eso no debes hacer Ve y dale una palabra De aliento Al que está caído Al que está mal Al que está enfermo Al que no puede seguir adelante Toda Latinoamérica Ha venido Y está bajo un oleaje De malas doctrinas Está bajo un oleaje Alguno dirá Pastor Usted es el único Bendecido e iluminado En toda Latinoamérica No Habrá muchos más Pero te puedo asegurar Que posiblemente Haya un 50 Un 60 O más 70% De congregaciones Que están bajo Una mala doctrina Y sus líderes Perdidos Buscando un pasto Que nunca lo encontrarán Abatidos Confundidos Se ocultan detrás De la imagen Como soy pastor Soy pastor Y soy pastor Y detrás de eso Es como que Es como el policía Corrupto Que te dice Párese allá Vaya para acá Camine Deme tal cosa Él quiere imponer Una autoridad Y aunque él es un corrupto Quiere ejercer Esa autoridad Así hay muchos líderes Corruptos Están perdidos Es parte De nuestra responsabilidad Como hombres y mujeres Que hemos escuchado Y conocemos Porque sabes que Cuando alguien Los quiso corregir A estos sinvergüenzas Dijeron Ustedes no pueden corregirnos Porque ustedes son Una iglesia De esas como Religiosas Que no tienen milagros Y por eso Cuando nosotros En nuestra iglesia Agarramos a los manguerazos A la gente Son las manifestaciones Del espíritu Que ustedes no creen Carnales Por eso Son las manifestaciones Genuinas Que ustedes le están Dando la espalda Al espíritu santo Nada les voy a escuchar De ustedes Quien te habla Se ha cansado De ver Manifestaciones Del espíritu Genuinas Reales Y él ha dejado De lado Todo lo que no es real Aquí No incentivo A la gente A que haga algo Que no es real Aquí mienta Aquí no le pagamos A nadie Que diga Yo me sané O no me sané Cualquier testimonio Cualquier testimonio Que tú miras En una cruzada Luego puedes Buscar a esa persona Entre la multitud O preguntar A los colaboradores Quien es esa persona Que dijo Que se sanó De cáncer Ve y habla con ella Pregúntale Dile que te muestre Los estudios clínicos Que debe tener Porque yo les enseño Así Luego que oremos Por los milagros Vaya al médico Y que le haga Otros estudios más He visto Grandes milagros De Dios En estos casi 30 años Maravillas Prosperidad De la verdadera No prosperidad De usar a la gente De meterle la mano En el bolsillo A la gente Aquí en este lugar Tenemos que pagar Una suma considerable De dinero Y la gente Que colabora Lo hace Porque entiende esto Pero no te vamos A meter la mano En el bolsillo A engañarte Como un niño Te vamos a enseñar De una iglesia En 27 años 28 que vamos a cumplir Dentro de unos meses Se han multiplicado 150 160 iglesias Más de 160 170 estaciones de radio Hemos colocado Todo ha nacido En mi casa Con 10 12 personas Conozco la prosperidad De Dios A mi no me van a hablar De la prosperidad Conozco la bendición Del cielo Yo sé lo que es Estar con 10 personas Con 20 Con 100 Con 1000 Con 10 mil A mi no me van a decir eso Yo sé lo que es Hablar no en una radio En 160 radios A mi no me van a enseñar eso Yo quiero enseñarte a ti Porque el tiempo corre Y un día mi voz se apagará Y antes de que mi voz se apague Quiero que conozcas esto Que es algo distinto A lo que tu has conocido Es el lugar donde se generan Las bendiciones Es el lugar donde tu encuentras Fortaleza del cielo No fortaleza ficticia Que alguien te la da Y necesitas ir Una y otra vez Fortaleza genuina Fortaleza real Este varón escuchó el mensaje Creyó a la palabra Fue y le comentó a su madre Le dijo Dios puede hacer un milagro Dios puede bendecirnos El milagro ocurrió A su madre Se sanó El varón contó su testimonio La familia fue impactada Por la gloria del cielo Aleluya El perseguidor Parece que los iba a agarrar Pero el perseguidor Nunca los agarró Jamás Así como aquella mujer Que llegó con problemas de columna Tenían que operarla El perseguidor Ya estaba que la agarraba ¿Quién puede correr Con problemas de columna? Algunos dicen No, la asiática La asiática Pero Dios Le dio un mensaje poderoso La alimentó Y cuando tú tienes alimento bueno Tienes una fuerza increíble Una fuerza maravillosa Algunos dirán Pero pastor Si todo es el mismo alimento Lo mismo que usted predica Predica toda la gente No, todo es el mismo alimento Los astronautas Comen otro alimento Las modelos Se alimentan De otra manera La gente que estudia Se alimenta De otra manera Los que trabajan Con su fuerza física Se alimentan De otra manera Los que viven En el frío intenso Se alimentan De otra manera Los que viven En el calor extremo No pueden comer Lo que comen Los que viven En el frío extremo Cada uno Tiene su propia alimentación Porque ha entendido Que alimento Es el que le favorece A él ¿Cuál es el mejor alimento? ¿Cuál es el mejor alimento Para el creyente? ¿Cuál es el mejor alimento Para un príncipe? Tú eres un príncipe De Dios Tú eres una princesa De Dios Y alguno dirá Ay pastor Y eso es un castillo Y la música Y la carroza No, no Los príncipes Tenían la responsabilidad De salir a dar la cara Por el pueblo Los príncipes Tenían la responsabilidad De salir Al campo de batalla Ellos primero Eran los que dirigían A los escuadrones Eran los que Enfrentaban A los adversarios Entonces Tú por eso Eres un príncipe Una princesa Porque tú Te levantarás Y defenderás A otros No solo A ti mismo Cuando Dios Me hablaba a mí Yo estaba contento Por la salvación Por todo lo que me mostraba Dios Leía la Biblia Y decía No Esto quiere decir Que increíble Nunca me hubiese imaginado Y leía Y leía Y tomaba el té Y leía la Biblia Iba en el colectivo Leía la Biblia Volvía a mi casa A cenar Con la Biblia al lado Y todo el día Leía la Biblia Me maravillaba De todo lo que me hablaba Dios Digo Que maravilloso Yo sé que mucha gente No entiende esto Dios me dijo Ahora ve Y díselo a otro Me estaba preparando Dios Yo le contaba a alguien Y le decía Mira Leí este mensaje Y entendí esto Y me miraba como diciendo Pero quien te lo explicó Me decía No nadie Lo leí Y entendí Esto que es así Y me decía Pero No te No leíste algún libro Algo No le digo No me estaba dando cuenta Yo que Dios Me estaba alimentando Algunos dirían Como yo sé que soy un príncipe O una princesa Porque estás escuchando este mensaje Hay una responsabilidad grande en ti Tú serás un gran canal de bendición De una nueva oleada Que barrera Todo el fanatismo Ese fanatismo De agarrar una manguera Y regar a las personas Y decir Ahí está la unción del Espíritu Tú le dirás No, no, no Eso no es así Dios se manifiesta solo Expliquemos A las personas Que Dios hará grandes milagros Y maravillas Pero no vamos a forzar Busquemos Que la gente sea llena del Espíritu Que sea sanada Que se embriaguen Pero no incentivarnos nosotros No creernos nosotros Que somos los que vamos a direccionar las cuestiones Lo tiene que hacer Dios Les enseñaremos a las personas a luchar Algunos dirán Pero no se mueve el Espíritu Santo Ven Yo te enseñaré Cómo hacer que se mueva el Espíritu Santo No a mí me dijeron Que yo tengo que esperar Y si se mueve el Espíritu Ahí tengo que actuar No La Biblia dice Que Dios te dejó El Espíritu Santo de poder Aquel que cree en mí Dijo el Señor Las obras que yo hago Las hará también Y aún mayores Porque yo voy al Padre Dijo el Señor Aleluya El Espíritu Santo de poder El Espíritu Santo de poder Y aún mayores